Bien, ¿estamos? Vamos a saludar ahora a... ¿se llama Raúl? A Liliana. Alejandro te saluda Liliana. Bueno, hoy me decías que te pasó algo con tu mamá, que la viste salir de tu casa en camisón, con una bolsita. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, porque le hicieron el cuento del tío. Bueno, más allá de que ella escucha las noticias todos los días, ella no se dio cuenta y la llamaron y le dijeron que tenían un hijo de ella secuestrado. Y bueno, le hicieron hablar a un chico que era muy parecido a la voz, a mi hermano, o sea, ella en la locura que le agarró parecía que era el hijo de ella. Y le decía que estaba todo sangrado, que la habían golpeado, que lo lastimaron mucho. Entregale la plata, mamá, entregale la plata, por favor. Pero entregale en euros y en dólares. Mi mamá jamás vio un euro y un dólar, no sabe lo que es. ¿Me entendés? Sí, sí. Y yo no la podía traer de la calle porque ella se fue con una bolsita, ella es jubilada, le estaba por dar la plata de la jubilación. Y no se vale para estos delincuentes que si yo lo agarro los mato. Este es una bronca porque más allá de todo, no saben lo que puede suceder del otro lado del teléfono, que pueden infartar o matar a una persona de edad. Mi mamá tiene 80 años. ¿Me entendés? Sí, o sea que la llamaron a ella concretamente, no a otra persona, a ella. No, 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 a ella la llamaron, directo a ella. Y bueno, le dijeron que lo tenían secuestrado a mi hermano, que lo iban a matar, que nos llame a la policía. Y ella decía, le voy a avisar a mi hija, le decía, no te muevas de tu casa porque te matamos a bobo a tu hijo. Y ella le agarró tal pánico y le dijo, envolve lo que tengas en la bolsa y tiralo en la calle. Que van a pasar dos motos y van a retirar la plata. ¿Me entendés? Y bueno, yo salgo a la vereda y veo que ella se iba a encabezar y digo, ¿dónde te estás yendo? Y me dice, déjame que le voy a entregar la plata a los ladrones, que lo tienen a tu hermano, lo van a matar, lo van a matar. Y no la voy a traer de la calle. Y bueno, y eso fue todo, pero después subió mi hijo porque quedó el secuestrador en el teléfono. Y ella decía, decirle que suba a mi hijo, decirle que suba a buscar el teléfono que está el secuestrador en el teléfono. Entonces él sube, baja con el teléfono y le decía, del otro lado le decía, hola, hola, contestame, te estoy hablando. Y entonces le dice mi hijo, decime a mí lo que le está diciendo a mi abuela. Y HP le gritaba a él, ¿viste? No te puedo decir al aire que es barbaridad, le gritó mi hijo. Y le cortó. Entonces llamamos a la policía, todo, pero fue muy rápido. La policía se portó de 10. Enseguida vinieron, ¿viste? Pero lo que le causa curiosidad es que iban a pasar a buscar en una moto. Claro. Y eran, no sé si se pudo establecer la característica del número, el tono de las personas que hablaban, si eran de acá o eran de otro lado, no sé si eso se pudo... Y nosotros le preguntamos a mi mamá, ¿viste? Pero mi mamá entró en pánico y se le subió la presión, un desastre fue. Ahora está más calmada, ¿viste? Pero, bueno, está todo en investigación, ¿viste? No puedo decirte. Está todo investigando. ¿Cómo fueron atendidos por la policía? ¿Cómo fueron atendidos? No, la policía se portó re bien, ¿eh? Nosotros la llamamos a la policía, cortamos el teléfono y al ratito estuvo... Pero todas las patrulleras estuvieron acá. Y están investigando, están investigando. Así que vamos a ver qué pasa. De encontrarlo, seguramente lo vamos a encontrar. Y por último... Si ya no lo encontramos. Por último, ¿qué recomendación vos les podrías hacer a personas que a lo mejor nos están viendo? Probablemente haya personas mayores también viendo el programa. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué querrías decir? Y bueno, en realidad que no las dejen solas las personas mayores. Esto le ocurre a mi mamá porque mi mamá, bueno, tiene muchas amigas y ella la llama, qué sé yo. Pero siempre estamos recomendándola porque mi mamá vive en el segundo piso de mi casa. Y estamos recomendándole que cuando le dicen esa cosa que ella corte. Pero como le dieron directamente, como que era mi hermano el que lloraba a través del teléfono. Entonces mi mamá se enloqueció y pensó que era él. ¿Viste? Claro, claro. Bueno, yo le diría que si lo llaman así que corten directamente porque es una broma. O no es una broma, sino es una vivada de estos delincuentes que no saben trabajar porque trabajo hay. Y dicen que no hay trabajo, pero hay trabajo. Así que que vayan a trabajar y dejen de joder a las personas mayores o a la gente. Que dejen de joder de una buena vez. Ya nos dijeron que hubo cuatro llamados en el día. A una señora le sacaron 200 mil pesos, pero con tarjeta. Mi mamá no tiene tarjeta. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿200 mil pesos le sacaron? ¿200 mil pesos le sacaron a una señora? Ajá. Es una barbaridad. Y está. Así que yo les diría que no se dejen joder por los llamados que le mandan, que le están secuestrando a su hijo. Investiguen al lado que haya alguien, háganle seña, que investiguen si su hijo, su amigo, su pariente está bien, como yo hice. Después llamé a mi hermano y mi hermano le dice, tú trabajando. Pero enseguida voy y se vino. Se vino donde está trabajando y trabaja muy lejos. No puedo decir dónde, pero trabaja muy lejos. No lo digas, Lili. Y se vino. Bueno. Así que bueno. Saludos a Dora, entonces. Un saludo grande acá de parte de todo el equipo, Edgardo, de Raúl, de todos, porque realmente estábamos todos preocupados por esta situación. Sí, sí, sí. No, pero ella está bien ahora, gracias a Dios. Está acostada, está durmiendo, porque le dieron un tranquilizante, porque no paraba de llorar. Así que bueno, ahora está todo bien, gracias a Dios. Bueno. Gracias, Liliana. Muchas gracias por haber llamado. No, y gracias a vos por dar el testimonio también, que es lo que vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, ahí está entonces. Gracias a Liliana por el testimonio. La verdad, lo que le ha pasado a su mamá. Increíble. Hoy nos enteramos que la vieron salir en camisón con una bolsita, que llegaba a los pocos ahorros que tenía, o algo de algún dinero que tenía. Y bueno, y era por eso, porque se estaba asustada, porque le decían que tenían secuestrada a uno de sus... Gracias. Gracias.